Es una gran oportunidad para integrarnos entre las regiones, para que los docentes tengamos una actividad alterna, paralela a la dura labor de la docencia, que siempre es bastante estresante. Es una forma de siempre desarrollar las habilidades de integración, como ya lo había dicho, incluso de liderazgo, porque entre los mismos grupos que armamos nosotros surgen líderes de una organización interna, de darnos a conocer incluso, mostrarle a la gente, a la comunidad en general, que nosotros, más allá de las aulas, también podemos hacer cosas que tienen que ver con lo deportivo, lo cultural, porque también hay que ser participado en danza. Entonces tenemos como el ejemplo que tenemos que dar a los estudiantes y a la comunidad de que uno tiene que ser una persona integral y participar en todas las actividades, independiente de la función que uno cumpla como servidor público, uno tiene que desarrollar todas sus dimensiones. Colombia, potencia de la vida.